Román Inlume es la voz de los inmigrantes aquí en España y además es el primer y único proyecto internacional que pretende a la unión de todos los rumanos en el mundo. Como siempre, somos curiosos, nos gusta aprender de las diferentes culturas que conviven en Madrid. En este caso, mejor que ellos mismos nos lo cuenten. Mi nombre es Cristina Alinku, soy rumana, vengo de Bucarest, llevo aquí seis años y actualmente soy la directora ejecutiva del periódico rumano en el mundo, en rumano Román Inlume. Mi nombre es Félix Damián, soy redactor jefe de la publicación Rumano en el Mundo, llevo cinco años aquí en España y provengo de la ciudad de Galax, de Rumanía. Pues me llamo Alex, me encargo de la parte comercial de Rumano en el Mundo y llevo desde el principio en este proyecto. La idea comenzaba a andar así. El periódico rumano en el mundo nació hace más de seis años, en abril de 2001 y en aquel entonces era solamente, bueno, como un boletín en blanco y negro, tenía pocas páginas, un formato pequeño y lo distribuíamos, lo estábamos distribuyendo en aquel entonces también de forma gratuita, porque hoy en día, aunque ha crecido muchísimo, sigue siendo gratuito, que es muy importante. Bueno, dentro de la comunidad rumana, sobre todo en la comunidad de Madrid, claro, hemos empezado siendo muy pequeños con solamente una ayuda de una empresa y luego hemos crecido poco a poco. A qué ayuda se ha ido ya, nos hemos quedado solitos y tuvimos que desarrollar este proyecto en la comunidad rumana solos, pero merece la pena por el hecho de que empezando con el año 2001 ha sido la única herramienta para que los rumanos comuniquen el rumano entre sí, para que ellos estén informados tanto de lo que pasa dentro de la comunidad como que pasa en Rumanía. Y claro, cubriendo un poco, digamos, la parte legislativa, que la ley de extranjería yo creo que es la ley que más cambia en España y entonces la gente necesitaba saber y estar informados. De hecho, en el frontispicio del, bueno, en la cabecera del periódico pone que una persona bien informada vale como dos personas. Pues nuestro periódico intenta ser útil, ofrecer la información de primera mano y, bueno, intentar tener esa respuesta del público que todos los periódicos necesitan para seguir adelante con su trabajo. Como es normal, la actualidad les preocupa y esta era su opinión sobre las colas que se registraban hace unas semanas en la comisaría de extranjería de General Pardiñas. En General Pardiñas, donde varias noches, cientos de personas tuvieron que pasar horas y horas hasta la mañana para coger una cita, solo para poner esta documentación para solicitar el certificado, mientras la ley, según dicen los abogados, prevé que este certificado se emite en el acto, pues eso es una vergüenza para muchos rumanos, que se sienten todavía como ciudadanos extracomunitarios, como antes. Entonces, se puede decir que todavía los rumanos, aunque quisieran integrarse, no quiero ser muy negativista, pero los rumanos, aunque quisieran integrarse en esta sociedad española, que es más moderna y más abierta en muchos aspectos que la rumana, y que gusta a muchos rumanos, pues no tienen todas las oportunidades por parte de la administración. Ya son miembros comunitarios legalmente, aunque ellos aseguran que todavía están lejos de llegar a serlo. El hecho de que en España los rumanos no son ciudadanos europeos del todo, ni siquiera en teoría, porque no pueden trabajar por cuenta ajena durante los próximos dos años desde la integración, por el tema de la moratoria que hay, por, digamos, un, entre comillas, pánico que ha habido, de que todos los rumanos van a venir a España a trabajar, que no es verdad para nada. El flujo migratorio sigue igual desde más o menos 2001. Incluso ahora hay muchísima gente que piensa en volver en Rumanía, y la gran mayoría, desde el día que han entrado en España, han trabajado aquí, pero ahorrando y enviando dinero a casa o construyendo algo en Rumanía, pensando, es decir, en su futuro ahí en Rumanía y no aquí en España. Ellos se sienten así. Bueno, me ha ofrecido la oportunidad de retomar el trabajo que hacía en mi país, donde estuve trabajando últimamente de periodista, porque antes, hasta llegar a periodista, tuve otros intentos en otros dominios, pero aquí he retomado este trabajo que a mí me encanta y me apasiona, y puedo decir que estoy muy contento. También estoy, vamos, feliz haciendo esto, aunque a veces eso significa muchísimas horas de trabajo, pero sentimos que merece la pena. Y te voy a dar solamente un ejemplo. Los domingos, cuando hacemos el programa radio en vivo, todos los domingos de hace cuatro años, cuando hay personas que nos llaman y nos dicen gracias, pues eso ya dice todo, y merece la pena seguir haciéndolo, aunque nos hemos quedado estos años sin tener domingos y fines de semana. Lo primero, no nos faltan proyectos, lo segundo, nos falta tiempo, y lo tercero, pues nos quedamos contentos con las lágrimas de nuestros lectores, oyentes, navegadores, como agradecimiento por todo lo que estamos haciendo. Como siempre, nosotros vamos mucho más allá y preguntamos también sobre su cultura. Ahora se está acercando la temporada de Navidad, nos ponemos un poco más nostálgicos, teniendo en cuenta que llevamos tiempo, algunos de nosotros, sin volver a Rumanía a celebrar allí las Navidades. Y de alguna forma, aquí en España queremos que no perdamos nuestras tradiciones. No solamente la Navidad, sino las Pascuas, varias fiestas ortodoxas. Somos un país ortodoxo, mayoritario ortodoxo. Tenemos muchísimas cosas, se podría hablar muchísimo sobre nuestra cultura. Lo más cerca es la Navidad, cuando se preparan comida típica de Rumanía. La tradición dice que tenemos que ir de casa en casa para cantar villancicos. Es como lo hacíamos en Rumanía cuando éramos niños. Aquí también lo intentamos, aunque no es lo mismo. Nos falta mucho la nieve. De hecho, una vez al año, a ver si tenemos suerte a salir en algún puerto de montaña aquí para recordar los inviernos, pero también el cambio climático nos afecta mucho. O sea que los inviernos son más blandos también en Rumanía ahora. Todos ellos coinciden en una misma época. Vamos a traer al cantante Estefan Kruska, que es un famoso, como decía, cantante de villancicos rumanos, y no solamente él también canta folk, música folk rumana. A la gente le quiere muchísimo y la verdad que con él la Navidad aquí en España es más rumana. Gracias al periódico Ruman y LUM, el colectivo rumano en España tiene un nexo de unión. Veremos cómo es el próximo concierto que organizan en Navidad. Nosotros estaremos y vosotros, ¿os lo vais a perder?